Amigos, te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con like. La Asociación Dominicana de Profesores ADP respondió a las declaraciones hechas por el ministro de Educación Ángel Hernández en las que afirmó que la sociedad debe reclamarle a los maestros cumplir con su deber. En respuesta, el gremio emitió un comunicado en el que sostuvo que los docentes son los únicos que dan la cara a los estudiantes día a día y cumplen con sus responsabilidades ante la comunidad educativa. Además, afirmó que quien ha fracasado en la responsabilidad de dirigir el Miner con eficiencia y eficacia para que los niños reciban el derecho a una educación de calidad ha sido precisamente el ministro Ángel Hernández. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.